Los festejos son más festejos con un gol, los colores son más bellos con un gol Un tío sudado es un amigo, un desconocido, un conocido, un buen portero es un fenómeno con un gol Un alopecico es un melenas con un gol, la chapa es completa, es más completa con un gol Un percebón da su portento, una estrellita al firmamento, el día de lluvia es soleado con un gol Un jefe tirano es un amigo con un gol, un hombre lobo es un buen hombre con un gol Pagar muy poco, un regalo, un desconocido, un hermano, la liga entera es primavera con un gol No es la magia del fútbol, es la magia del gol sin, gol sin, resultados para todos